Y es momento de hablar de una situación límita que se vive en la ciudad de Barranquera y se trata de la familia Maidana que fueron desalojados y ahora viven en la calle se encuentran con nosotros hablando. Allí nuestro compañero Juan Alba, bienvenido. Ezequiel, Natalí, te saludan desde Informe Central de Mediodía. ¿Qué tal Ezequiel? Buen mediodía para vos, para Natalí. Exactamente. Estamos aquí en Barranquera, nuevamente en frente de la casa de la familia Maidana que fue desalojada y que ahora están viviendo en la vereda, están viviendo en frente de su propio domicilio y que lamentablemente anoche, producto de esta fuerte tormenta que se ha estado registrando en toda la provincia fueron realmente afectados porque como ustedes verán en imágenes ellos están viviendo bajo esas carpas que han montado allí en la vereda, en frente de su domicilio y obviamente los fuertes vientos provocaron que esas carpas sean todas destruidas y allí fue donde sufrieron más que nada los niños que estaban bajo esa carpa en plena madrugada. Hoy lo que está viviendo aquí la situación es que los vecinos tomaron la decisión de cortar el tránsito en la avenida reclamando justamente que se pueda solucionar este conflicto de la familia Maidana. Lo que hicieron los vecinos es entrar ellos a ese propio domicilio que fue desalojado y que tendría una dueña que es de nombre Yolanda Sosa, que ella es la que ahora dice ser dueña de este domicilio. Bueno, los vecinos vinieron realmente muy enojados hasta este lugar, ingresaron al domicilio y empezaron a poner las cosas de la familia Maidana en el interior. Por supuesto que la familia Maidana no se anima a ingresar porque hay una orden judicial que ellos no pueden ingresar a esa casa. Pero los vecinos de todos modos han tomado esa decisión e ingresaron al domicilio mientras se realiza el corte en la avenida. A ver si podemos dialogar con algunos de los vecinos. ¿Pueden venir algunos de los vecinos para acá? A ver si podemos dialogar con ellos porque ahí abajo se nos complica un poco la luz por la carpa. A ver, por acá va. Buen día señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Andrea Ruiz Díaz. Bueno, Andrea, usted vecina, coméntenos cuál es la situación. Y la situación es la siguiente. Yo vivo hace 20 años, vi el sacrificio de mi vecino, de mis vecinos en realidad. Cuando fallece el padre quedan ellos. A esta señora que está reclamando no la conocemos ninguno, ninguno de los vecinos acá. Se nos pidió como testigo, quisimos salir como testigo. Nuestro vecino fue a reclamar, a fiscalía, a él no lo quieren escuchar. Sentenciaron de que la casa es de esta mujer y es de esta mujer. Ellos quedaron en la tormenta, en la lluvia, con los chicos. Nadie viene a hacerse cargo, a ver cómo ellos están. Esta mujer debe tener su casa tranquilamente, habrá pasado la tormenta. Ellos necesitan su hogar. Necesitamos que alguien se haga cargo, que alguien vea la situación de ellos. Y por favor le permitan volver a su casa, porque es de ellos. Nosotros vimos el sacrificio. Y no estamos de acuerdo con esto, por eso estamos cortando los vecinos. Estamos cortando la calle pidiendo que alguien venga y revea todo esto, porque esto es una injusticia y ellos están en la calle. Algo que me decía usted recién es que todos están en la misma situación de ellos, de vivir aquí hace mucho tiempo sin... Estamos en muchísimo tiempo y digamos que nos solucionan lo que es tema papeles. O sea, el día de mañana viene alguien y dice esto es mío y nos saca la casa cualquiera. Entonces todos estamos a favor de que se le devuelva la casa y que por favor revean la causa. Porque el día de mañana se le ocurre que mi casa es de ellos y yo me tengo que ir. Y no es así. Porque acá somos testigos. Nosotros estamos acá desde las 11 de la mañana. ¿Y van a quedarse? Y vamos a quedarnos hasta que baje alguien a darle una solución y por favor le devuelvan a su casa. Que por lo menos le dejen estar y revean la causa, porque está todo mal. Esos miembros viven acá. Desde el primer larín fueron los maidanas quienes hicieron y son ellos los que viven siempre. Se vivieron a esa mujer, no la conocemos. Por acá señora, bueno, usted también es vecina de la sala. Es vecina de don Marco y también estoy indignada con lo que está pasando porque estén pasando esta situación. Sabiendo que don Marco es propietario de la casa y siempre vivió. Él construyó con su padre su casa y después continuó, después de la muerte, el fallecimiento del señor Ramón Maidana, continuó haciendo la casa. Como yo le digo, es injusto que él esté pasando con su mujer enferma, sus hijos, todo. Haciendo esta situación por una vividora, porque vamos a decir la realidad, es una vividora que seguramente está acostumbrada a hacer esto. ¿La conocen ustedes? No, nosotros acá jamás la vimos. ¿Nunca la vieron en el mar? Nunca. Desde que empezó a salir, que ella estaba pidiendo la casa, decía, quedamos así porque nadie la conoce. Y está pidiendo y ella tiene su casa. En piruvano al 5.300 y está pidiendo. Y como yo digo, hace abuso de autoridad porque tiene alguien que le está apoyando. Porque otra cosa no se explica, porque cómo puede ser que a ella le tomen uno o dos papel y a dos maidanas que tiene. Un montón de testigos, un montón de pruebas y demás, no le tomen. Y nos tengan acá, por eso a veces no queremos hacer estas cosas, pero es la única forma de hacernos escuchar para que den una solución y revean el caso. Y el fiscal se haga cargo y baja y dé una solución porque no es no más, yo te saco. Se supone que la casa de los hijos, o sea, de los padres son para los hijos. No es para un amante. ¿Usted qué dice ser familiar de uno del propietario de la casa? Ella dice que ser la concubina del fallecido Ramón, pero nunca fue. Ese es ella nomás que hizo porque ella a toda costa quiere sacar la casa y pone todo a su favor, pero nadie la conocemos. O sea, todo, te digo que yo vivo del 2008 acá, jamás se la vio, siempre le vi a los padres de Maidana, después cuando fallecieron quedaron ellos, te imaginas que hace 10, 11 días, si no es más que ellos están acá, si ellos tienen dónde ir, esta es su casa. O sea, por lógica, tienen que volver. Nosotros pedí, como vecinos pedimos la restitución de la casa, porque no es no más, yo te saco y le doy a fulana. ¿Con qué? Si esa mujer no puso un ladrillo, no puso, un ladrillo no puso. Todos sabemos acá que don Maidana construyó con su padre y después con el fallecimiento de su padre siguió construyendo él. Y que ahora esta mujer, dígase, esto es mío y viene y se sienta como... Claro, Natalia Guille, por ahí lo indignante también es que esta mujer, Yolanda Sosa, tiene apoyo, lamentablemente, o por lo menos así se muestra a través de las redes sociales, de parte del propio municipio de aquí de Barranquera, porque es muy cercana allí a la intendenta. De hecho, han estado estos últimos días compartiendo fotos en donde han mantenido una reunión y han estado comiendo juntas. Entonces, por eso por ahí también es lo indignante de este caso, porque una familia ahora está viviendo bajo una carpa que le sacaron su casa así de la nada. Llegaron de un día para otro diciendo que esta persona es concubina de la persona que vivía en este lugar y se hizo de esta casa. Recién lo que comentaban los vecinos es que estas tierras fueron tierras fiscas y que de a poco cada uno comenzó a construir su casa. Hoy en día, no solo la familia Maidana no tiene los papeles que debería tener, que corresponda y que verifique que es su casa. Todos los vecinos que están acá están prácticamente en la misma situación. Han estado pidiendo que le puedan regularizar la situación de sus casas, pero sin embargo eso hasta ahora no fue posible. Y lamentablemente la familia Maidana es la que termina siendo perjudicada. Señora, buen mediodía. ¿Usted también es vecina de la zona? Sí, yo también le conozco a ella hace muchísimo tiempo. Soy como una familia para ellos. Le conozco a todos ellos y sé que esta casa le pertenece a ellos. Era del padre y de la madre de ellos. Y a donde se ha visto que la casa que le pertenece a los hijos, ya va a pertenecer a otra cualquiera como esa señora, por ejemplo. Ella nunca estuvo juntada con él, nunca estuvo concubina con él acá, jamás. Eran amantes nada más. Señora, ¿usted también vio anoche cómo pasaron la familia Maidana a la tormenta? Sí, una tormenta, se mojaron todas sus cosas, perdieron todo, se mojaron todo ellos también. Imagínese, a mí me entró agua que tengo en mi casa más o menos, imagínate ellos que estaban acá en la interpedia. Esto es una humillación y una falta de respeto en lo que hace esta señora. Prácticamente no tiene corazón, no tiene alma, no tiene nada. Es vacía esa señora, sabiendo que ella tiene su hijo. ¿Ahora tienen información si alguien se acercó para verificar cómo está esta familia, de querer brindarle alguna ayuda de parte del Estado? No, nadie se acercó, nadie, nadie, nadie se acercó. Nadie se acercó y menos la intendenta jamás se lavan las manos todos ellos, porque esto es todo política. ¿Cuántos niños hay? Y tiene cinco son, cinco menor, sí, cinco menor. Y es una injusticia lo que pasa, no hay otra cosa que decir, una injusticia. Ya te digo, no tiene corazón, no tiene alma, no tiene nada. Esta mujer está vacía, porque una mujer, no sé cómo decirte, no... La indignación, ¿no, Natalí Ezequiel, de estas vecinas que se han juntado aquí enfrente del domicilio de la familia Maidana, realizando el corte en la avenida y también pidiendo que le puedan restituir a su domicilio. Juan, ¿nos escuchás? Sí, sí, perfecto, Ezequiel. Bien, ¿es un problema que arrancó hace ya varias semanas o es algo que tomó su repercusión en estos momentos? Porque estamos viendo cosas que realmente fueron sacadas, al parecer, de un día para el otro no se puede sacar esta gran cantidad de cosas y dejar a estos chicos en la calle. Esta familia Ezequiel fue desalojada hace 11 días aproximadamente de su domicilio y desde entonces están viviendo bajo esta carpa y ahí es donde pusieron la geladera, donde pusieron todas sus cosas y se han quedado viviendo ahí bajo esa carpa desde ese día que fueron desalojados. Nosotros estuvimos justamente ese día también trabajando en vivo, mostrando cómo se desarrollaba ese operativo, el desalojo. Y por eso es que ustedes ven, como me decías, estas cosas que ahora están bajo la carpa que son las propias cosas que tenía dentro de la casa, es decir, heladera, cocina, bueno, todo lo que vos podés encontrar en un hogar está ahora bajo esta pequeña carpa. Esta mujer que usurpa, porque realmente lo que dicen los vecinos es que esta mujer usurpó, diciendo que conocía nada más y nada menos que al propietario, ¿brindó algún tipo de testimonio? Justicia, justicia, justicia. No, no, no habló con los vecinos, por lo menos no se acercó. Le voy a consultar, a ver, Yolanda Sosa, ¿se acercó estos días, habló con ustedes o con alguien? Ah, pasa amenazando, pasa con su autito, pasa, hostiga, amenaza, insulta, incluso hace un par de días al hijo menor del señor, con otro muchacho lo amenazó, fueron a comprar pan y lo amenazó. No podemos estar tranquilos, porque acá todos los vecinos venimos con nuestros hijos, porque tampoco podemos dejar nuestros hijos tirados. Tenemos que venir con nuestros hijos a darle la mano a un vecino, porque hoy nos toca, le toca al señor Maidana. Mañana pasado nos puede tocar a cualquiera de nosotros, y si nosotros no somos unidos como vecinos, no salimos adelante. Siempre se pide el apoyo de todos los vecinos, de todos los vecinos. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora, pidiendo que se restituya y que vean el caso del señor, no puede vivir en estas condiciones. Ya hace muchos días que él está y nadie da la cara, todos se lavan las manos. Viniendo de la otra parte, aceptan todo. Viniendo de la parte del señor Maidana, no le aceptan nada. Es injusto, entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, no. También la fiscalía se presta con lo que ella hace. Se presta porque ella también sabe, ellos tienen el papel, porque a ellos le dieron el renaval y le dieron mi pieza. Y si ellos no tienen ese papel, mi pieza no le da. Por eso sabemos, ellos se acerquen, se acerquen a la justicia porque nadie está cerca. Todo está a favor de las mujeres, que es una sinvergüenza, porque no podemos decir otra cosa. Es una vividora, le gusta vivirlo. El último papel que debería haberle estaba marcado en rojo. Ese papel no se le dio al señor. Pero tiene el otro papel y ella no sé qué tiene, porque ella se basa que ella tiene, pero no sabemos qué tiene. Pero la cuestión es que dio el fallo contra don Maidana y le desalojaron a él. Y entonces, ¿a qué jugamos? Porque se supone que la casa tiene que estar, le corresponde al que está habitando. Y en ese momento estaba habitando don Maidana. Y entonces, ¿cómo quiere que nosotros nos pensemos que está todo arreglado? Si ella también trabaja con la señora intendente. Y la señora intendente no se hace presente, no baja, no da la cara, no da una inspiración. No, más allá de la intendente, no sé si el intendente es el responsable de acercarse, pero digo, de otra área que corresponde. Como intendente, corresponde que ella se acerque. Porque si no, aquí nosotros cualquier cosa necesitemos que ir a nuestra intendente. Pero jamás se acercó. ¿Y nadie? ¿Personalmente? ¿Nadie del gabinete? No, no, no. Realmente es indignante Natalia Ezequiel. Lo que está viviendo esta familia, pidiendo que la familia Maidana pueda ser restituida. Le voy a mostrar un poco cómo está la avenida San Martín, aquí en Barranquera, donde se está realizando el corte, pero es un corte que se está realizando por los propios vecinos que han tomado la decisión de colocar pequeñas allí, por ejemplo, tarimbas y gomas, realizando el corte total aquí en la zona. Estamos en lo que es avenida San Martín y calle San Juan de la ciudad de Barranquera. Bien, estamos viendo en imágenes lo que es el corte autoconvocado por vecinos, que realmente hay dos noticias o al menos dos datos que son resonantes. Por un lado, esta mujer que inició un momento de relación, se puede llegar a decir, con el propietario sin compartir la vivienda y que de un día para el otro, según lo que indicaron varios censos, tanto en 2013 como en 2022, ella misma señaló, sin tener consentimiento del propietario, de que esa era su casa, dejando a la familia del señor Maidana a las afueras de su hogar, como estamos viendo en imágenes. Y realmente hablan de que esta mujer, Yolanda Sosa, que nos indican por parte de la producción, es completamente, al parecer, ofensiva y hasta incluso amenazó a los vecinos. Es realmente impactante lo que se está viviendo ahora en Barranquera. Ya enseguida vamos a estar volviendo con Juan Alba. Si nos escuchás, Juan. Sí, sí, Ezequiel, estaba escuchando perfectamente lo que estabas comentando. Y eso es lo que dicen los propios vecinos, que ella cruza por este lugar en un vehículo en el que siempre suele... Bien, ya enseguida retomaremos el diálogo con Juan Alba. Se trata de un conflicto que generó y genera indignación en los vecinos por una persona que usurpó la casa de un matrimonio, a la cual, tras el fallecimiento de la mujer, a la cual constituía obviamente el matrimonio, a la cual tenían hijos, se apropió de la casa, usurpó la vivienda, lo puso a su nombre mientras el propietario no estaba, y dejó a estos chicos, que ustedes están viendo en imágenes, en la calle, con todos sus cosas, con sus piezas, con sus colchones y demás, a las afueras. Y realmente es alarmante, porque tras el temporal, obviamente pasaron en las afueras, en la interperie, y realmente es indignante el caso, Juan. Ahí te volvemos a escuchar. Sí, ese que a la noche han tenido que atravesar por esta situación difícil, esta familia, la familia Maidana, producto de la tormenta que ha estado azotando aquí en el lugar, y bueno, por supuesto, cinco niños que lamentablemente duermen en la vereda, y cuando esta carpa fue destruida por los fuertes vientos, quedaron bajo la lluvia. Los vecinos me estaban llamando. Sí, señora, dígame. Tengo que decirle que la única que se acercó fue la ex... ¿Cómo es? Ex-intendenta. Magra, la diputada. Que hoy... A Zula. A Zula, porque Magra Zula se acercó. Ella se hizo presente acá. ¿Qué le dijo? Y nos le trajo un poco de alguna cosita, y ella dijo que cuente con ella para cualquier cosa. Es la única que se acercó. Es la única que se acercó. Y queremos dejar en claro que si a las familias Maidana, a los hijos, porque el único que anda en la calle serían los hijos de él. Ellos son una persona muy trabajadora. Don Marco, todos los domingos acá se vende pollo. Ellos trabajan. No puede decir nada que ellos andan pidiendo algo. No, ellos trabajan. Con el sudor de su frente es lo que está hecho acá. Este domingo fue la última vez que se vendió pollo, pero se va a seguir trabajando, y los vecinos siempre van a estar con ellos. Pero les llega a pasar algo, toda la responsabilidad va a ser de esta señora que está pidiendo algo que no es suyo. Eso queremos dejar claro, que las personas si les llegan a pasar algo estando fuera de su hogar, o mismo acá en su hogar que les llegue a pasar algo, que venga alguien y le haga, toda la responsabilidad cae sobre ellos. Porque ellos son unas personas, y todos los vecinos saben, usted sale a preguntar y le va a decir quiénes son las familias Maidana. Y también hay una señora discapacitada, la esposa del señor Maidana también, tiene problemas de salud, muchos problemas de salud, que siempre se está descomponiendo cada rato por culpa de... Sería bueno que se acerquen a verificar y que se acerquen a ver por parte también del área de salud en el estado en el que se encuentra esta familia, que está aquí, les reitero, viviendo frente a su casa, porque fueron desalojadas aproximadamente 11 días, y anoche no la pasaron nada bien, y tras ese temporal y esa situación difícil, los vecinos se organizaron, están cortando la avenida San Martín en estos momentos, y están pidiendo que la familia Maidana sea restituida a su domicilio. Muy bien, Juan, muchas gracias. Seguramente vamos a volver a tomar contacto con vos en un ratito. Muchas gracias. Muy bien, Natalí, Ezequiel, hasta luego. Gracias.